Con presencia del presidente Ollantumala, congresistas y ministros de estado, Tacna celebró el Día de la Bandera. El pueblo peruano recordó 132 años de la Batalla de Arica, fecha en la que lamentablemente se perdió ese territorio. El 7 de junio de 1880 se desarrolló la Batalla de Arica. El Perú recuerda a los valerosos héroes de la Guerra del Pacífico. En la historia resaltan las figuras del coronel Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Ambos se inmolaron por defender la patria. Las actividades se iniciaron en la Catedral de Tacna con la Misa Tedeum, evento donde estuvo ausente el presidente Ollantumala. Durante la ceremonia religiosa, se resaltó la importancia del 7 de junio. A los pies de las estatuas de Francisco Bolognesi y Miguel Grau, se inició la ceremonia patriótica. Militares, estudiantes y el pueblo tacneño, se dio cita para rendir homenaje a los héroes que lucharon valientemente en la Guerra del Pacífico. El presidente Ollantumala tuvo su cargo al izamiento del pabellón nacional, y encendió la lámpara botipa. Además, colocó una ofrenda floral a los pies de la estatua de Francisco Bolognesi, héroe que es recordado en esta fecha. Con profundo amor a la patria, se desplegó el pabellón nacional. Este es el ejemplo que todos los peruanos debemos recordar y debemos devalorar. La bandera roja y blanca fue paseada por las mujeres tacneñas. En cada lugar por donde pasaba, recibía el saludo y reconocimiento de la población. La plaza de la bandera fue testigo de la ceremonia donde se recordó a los héroes caídos en la batalla de Arica. Los soldados del ejército ratificaron su juramento de fidelidad, amor y defensa a la tierra que los vio nacer. Con un desfile cívico militar concluyó la ceremonia. Instituciones patrióticas y colegios de Tacna marcharon frente a la tribuna de honor. Los más opasionados fueron los integrantes del ejército. Marina Fuerza Aérea y la Policía Nacional La presencia de la heroica Policía Nacional de Perú Símbolo de la paz, el orden y la soberanía.